¿Qué pasa con los delincuentes? Es como pagando una casa a plazos. Esa era más o menos la modalidad de estos extorsionadores aquí en Cali. Increíble, pero es cierto. Y así, en tres operativos, el gaula de la policía capturó a seis personas. Tres por secuestro exorsivo y tres por extorsión. El primer caso se registró en el barrio El Cortijo, donde se capturó a Fira de 20 años por su presunta participación en tres secuestros. Él estaba al mando de alias El Azul. En otro caso registrado en la avenida Ciudad de Cali, se capturaron tres personas, quienes recibían un paquete con dinero, producto, según las autoridades, de una extorsión a un comerciante. Y en otras informaciones se recuperan del susto el piloto y el copiloto de una aeronave que se precipitó a tierra en Candelaria. Andrés Zabala Vélez, piloto, y el subteniente Manuel Fonseca, realizaban un vuelo de entrenamiento entre Cali y Candelaria. Y una falla mecánica interrumpió la rutina en el vuelo, obligándolos a aterrizar forzosamente de la caída de la aeronave T-45 de la base aérea. La tripulación resultó ilesa milagrosamente. Y finalmente, cansados están ya los jaleños, porque en algo más de cuatro meses ya van ocho cortes en el servicio de agua, que definitivamente no funciona como debiera, siendo Cali la tercer ciudad en importancia en el país. Pero, ¿cuál fue la explicación esta vez? Hacia las siete de la noche, la alta turbidez nos obligó a suspender el abastecimiento y a las cuatro de la mañana, cuando teníamos los niveles de turbidez aceptados en los protocolos técnicos que tenemos, logramos iniciar otra vez bombeo y en este momento está prácticamente restablecido el servicio en toda la ciudad. ¿Por qué demora tanto la solución? Trabajando en varias soluciones, estamos haciendo inversiones de más de 25 mil millones de pesos. Uno es la construcción de un almacenamiento de respaldo de 80 mil metros cúbicos, que lo hemos llamado reservorio, el cual garantizará una vez entre en operación a mediados de este año, que por lo menos por cinco horas estas plantas van a tener autonomía, de manera que van a evitar en el 96% de los eventos. Y con relación al agua con Culebrillas, que se ha presentado en algunos barrios de Cali, el gerente señaló que no es responsabilidad de la empresa. Tenemos Culebrillas, el agua potable que nosotros entregamos cumple la totalidad de las normas nacionales e internacionales y cuando hay este tipo de efectos es porque los almacenamientos en los edificios o en las casas no tienen el cuidado adecuado.